En esta segunda parte voy a hacer un poquito de mención a la rúbrica y a ir un poquito profundizando para que vayas entendiendo que no lo había hecho antes porque no lo veía necesario, pero ahora sí, que entiendas tu nota en cuestión de la rúbrica o sea, que estás haciendo tú mal, que estás haciendo bien y que puedes hacer para mejorar Vamos a comenzar con el Task Achievement Te había dicho 7, pero estuve leyendo bien con detalle y no creo que tenga 7 por algunos detalles Addresses all parts of the task, although some parts may be more fully covered than others En realidad no desarrollaste bien, para un 7 To address, quiere decir que estableces la idea y la desarrollas Sin embargo, no está fully covered como dice para un 7, en este caso sería para un 7 Está bien el paraphrasing, pero el párrafo introductorio, el paraphrasing y las ideas Pero adentrándonos un poquito más, las ideas no están bien desarrolladas No quiere decir que esté mal, ojo Dice aquí, inadequately, ok, developed o unclear Pero en este caso sería developed, si están claras, pero no están bien desarrolladas Ojo, no es que esté mal, para eso está un Task Achievement de 6 Pero, ¿qué quiere decir inadecuada? Las ideas no están desarrolladas adecuadamente ¿Por qué? Se supone que en cada párrafo, ¿verdad? Debería haber una progresión del desarrollo de las ideas Vamos a ver lo que dice el Task Achievement para una banda de 7 Dice, address all part of the task, present and clear position, throughout the response, present, extend and support main ideas Extend and support main ideas Ok, eso no sucede en estos párrafos En los párrafos que tú colocaste A ver, ahora aclaremos Extends no quiere decir escribir mucho Ojo Muchos creen que tienen que escribir y escribir y escribir doscientas mil palabras para que no Extends Quiere decir desarrollar de manera adecuada Ampliar, dar más información de manera precisa del topic sentence Ok, eso quiere decir extend, extenderte No quiere decir más Si no quiere decir en este caso de manera más específica y desarrollar de manera precisa Proveyendo información precisa del topic sentence Por ejemplo Tú acá en el primer No, este es el primero En el primer Cuando comienzas a desarrollar tu idea Dice These countries have implemented the strategies To offer a very touristic service Because it's very important for the national development No es que esté mal Pero no me está diciendo mucho del topic sentence Ok Esta oración está mecánica Es una oración como que está allí Por estar Así como que Me da un poco de información Pero no me amplía el topic sentence Que es lo que realmente En este caso un lector Desearía saber O en este caso el examiner Que va a ver tu ensayo No me está desarrollando la idea Porque Por ejemplo ¿Cuál sería un buen desarrollo del topic sentence? En este caso Tú me hablas de estrategia Me hablas de que es importante Pero eso es demasiado general Ok En esta oración Que tú escribiste aquí ¿Qué hubiese pasado? O mejor dicho ¿Cómo hubiese podido desarrollar yo mejor el topic sentence? Dice For a large number of countries A significant proportion of the national revenue Ismerab of tourism Tú podrías colocar Para desarrollar mejor esta idea Dos o máximo tres países En el cual el turismo sea muy importante Y signifique Gran cantidad de dinero Pues que sea un país que normalmente Viva de turismo Puede ser No sé No se me ocurre alguno Japón y China El turismo Les ha dejado alrededor de tantos millones de dólares en tal año Ya Una oración así Que me dé A mí más luz Arroje más luz Del topic sentence O sea Que la amplíe Tú me hablas de que En algunos países El turismo significa mucho En cuestiones de economía Entonces Nombra dos o tres países Que se hayan beneficiado del turismo Y que les haya entrado dinero Por el turismo Entonces allí Si tú estarías desarrollando De manera adecuada Tu topic sentence Estás ampliando la información Ampliar Te estás extendiendo ¿Ok? Y estás haciendo un mejor desarrollo Del topic sentence Y no estás siendo tan general ¿Ok? Entonces es muy importante Ampliar las ideas Si en este caso Como estás hablando de países Nombrar algunos países Como ya te dije Entonces allí Y si como que estás Arrojando más información Y no lo estás haciendo De manera tan general Lo mismo va Para este Párrafo que también Escribiste acá De la desventaja Que tú dices que La gran cantidad de personas ¿Verdad? Pueden producir contaminación El auge Pues la gran cantidad de personas En un lugar turístico Pueden destruirlo Pues las playas Arrojando basura Lo que sea Entonces tú me dices Pollution of beaches And national reserves A clear example of this Siento demasiado general Es mejor mencionar Como te digo Está bien No estoy diciendo Que está mal Lo que colocaste aquí Está chévere Pero ¿Cómo puedo yo Extenderme más? El mismo ejemplo Que te coloqué En la ventaja Para yo Hacer más relevante Y poder desarrollar mejor El topic sentence Yo podría mencionar Estamos hablando de países Estamos hablando de turismo ¿Cierto? Yo podría fácilmente Mencionar un país Inventarme si quiero O investigar Un país El cual Por tanta cantidad De personas Que ingresaron No sé La isla de Hawái Se me ocurre Ingresaron 200 mil personas En la última Vacación de verano No sé yo Y destruyeron La reserva Que se Algo así O sea Poner un país De ejemplo Que haya sufrido Con este problema Entonces ya ahí Yo estaría Extendiendo mi idea Dando un poco más De sustento A lo que yo estoy diciendo ¿Ok? Más o menos así Más o menos así Este Tienes que desarrollar Las ideas ¿Ok? Siempre colocando Ejemplo de un país De una ciudad O de algo Que haya En este caso Si estás hablando De gran cantidad De personas Pues tráfico Del turismo Hubiese sido bueno Que lo hicieras así Mencionando un país Que sufrió Una ciudad Que ha sufrido Por este problema ¿Ok? De esa manera Hubiese desarrollado Mucho mejor Tu idea Aquí está bien Pero estás Siendo muy General Estás colocando Muy General Ahora Si hubiese desarrollado Mejor tu idea Como yo te estoy diciendo Colocando algún país O dos países O algo así Y después hubiese colocado Este Galápago Como ejemplo También De que ha sufrido Mucho Por la cantidad De turistas ¿Ok? Entonces también Hubiese quedado Mejor párrafo De una manera Más Desarrollada Mejor pues Igual acá Overall Tourism Is an important Surfing For a number Of countries For example Aquí No estás Desarrollando Igual It's elevated prices It's set Elevated prices For its service ¿Ok? Igual Hubieses podido Desarrollar Conocando un ejemplo De algún De países Que se han beneficiado Con el turismo Ya igual De la misma manera Como te lo expliqué En los otros párrafos anteriores La conclusión Si está bien ¿Ok? Entonces En base a eso El tax achievement De tu calificación El tax achievement Sería De Seis Porque desarrollas Todas las partes Although some parts May be more fully covered Than others En realidad Todos están como igual Pero no están bien desarrolladas Aunque hubieses hecho Un párrafo Muy bien desarrollado En tu caso No todos los párrafos Están bien Bien desarrollados Las ideas ¿Ok? Presenta posición relevante O dos de Conclusión May be unclear Or repetitive Bueno La conclusión está bien Pero Para tu poder cumplir Una banda Tax achievement El 70% De tu Ensayo Tiene que estar De acuerdo A la descripción De De la banda Entonces aquí A pesar de que Tu conclusión Está bien Tienes El 70% En contra Porque la descripción De tu tax achievement No desarrollas bien Todas las partes Del ensayo No las desarrollas bien Y Present relevant Main ideas Las ideas Si están bien But Some may be Inadequately Developed Que eso es lo que Te acabo de explicar Entonces Para tu poder cumplir Una banda Tiene que estar El 70% Bien De la descripción De esa banda En relación A tu ensayo Entonces el 70% De lo que dice aquí Es tu tax achievement A pesar de que El otro 30% Sería de que Tu conclusión Si está bien Pero todo lo demás No es que esté mal Ojo Es solamente la descripción Está en base A una banda De 6 Para coherence And cohesion Las bandas Del S Del IELS La descripción Están de alguna manera Relacionadas Una con la otra Si tu no tienes Un buen Task achievement Es muy Probable De que Pueda salir Bien En lo que es Coherence And cohesion O con una nota Elevada ¿Por qué? Tus oraciones Están Full T Or mechanical Mechanical Se refiere A que son oraciones Que están allí Como que Por cumplir Un Pero no O sea Están pero no Desarrollan muy bien Las ideas Oraciones mecánicas Que es lo que yo Más o menos Puedo ver en tu En tu ensayo No están cumpliendo Un propósito Si están bien Pero no tan bien Como para Un desarrollo Más profundo De las ideas Más o menos Se toman Son oraciones Como que Mecánicas Use Referring Clearly O Ajá May not Always Use Referring Referring Clearly Or Appropriately Use paraphrasing But not Always Logically Como habrás visto Utilizaste el paraphrasing No está Bien del todo Para que Tú puedas tener Una banda De siete En lo que es Coherence El paraphrasing Tiene que estar Bien siempre No puedes alterar Ninguna palabra Tú cambiaste El sentido Del sum Por Many Entonces Allí no está Bien Entonces Utilizas el paraphrasing Pero no Siempre Que es Esto lo que te digo Siempre Es el Cien Por ciento Entonces Tú tienes que utilizar Un paraphrasing Impecable Para poder subir A lo que es Una banda De siete Porque si no lo haces Entonces Quedas en seis Porque dice que Siempre But not Always Logically No lo hiciste En un cien por ciento Por eso tienes Seis En coherence And cohesion Léxica Resource Make some errors In spelling And or word formation A pesar de que Utilizas Un vocabulario Adecuado Que es lo que dice Logical Organize Information Léxica Resource Dice Use a sufficient range Of vocabulary To allow some Flexibilities And precision Useless Common Léxica Items With Ajá Esta parte Que dice May produce Occasional Errors In word Spelling And word Formation Ocasionalmente Una Dos veces Todo el ensayo Una Dos Tres Máximo Pero Si tienes Acá Some Errors Vamos a darnos Un paseo Por tu ensayo En lo que son Errores Aquí But Tienes otro Word formation Is the main advantage Is a word formation Error But For however A large number También Un error Significa B Aquí tienes Some errors Durante todo el ensayo To the W St Signed Tienes some errors Entonces Acá Some errors No es Igual que Occasional Entonces Cuando tienes Ciertos errores En cada párrafo Hay unos Dos Tres errores Entonces Allí se convierte En un problema Sería Make some errors In grammar Y en puntuation And really reduce communication A pesar de que Tus errores No No me causan Problemas para leer Pero si están Allí Errores de gramática Entonces Para subir a un 7 En lo que es Grammarical range And accuracy Tienes que Produce Occasional Errors In word formation Spelling Ok Y utilizar Use A ver Estamos en Lexical resource En gramatical range No aquí perdón Y utilizar Evitar Los errores Gramaticales Evitar Los errores Gramaticales Para que pueda Ser de 7 Porque a pesar De que puedas Utilizar Un vocabulario Adecuado Y un vocabulario Suficiente Y sofisticado Por decirlo así Si tienes Muchos errores En gramática Eso te reduce A 6 Some errors Es imposible Sacarse 7 Teniendo Errores Gramaticales En 3 errores Gramaticales 4 Por párrafo Tiene que ser Occasional Como dice Acá Occasional O sea Ocasional Es algo Muy raro Ok Eso es en cuestión A Lexical resource En gramatical range Make some errors In gramaticales Como te dije Esto está relacionado De alguna manera A Lexical resource Con gramaticales Tax achievement Con cohesion Porque si Como claramente Lo ves aquí Dice la banda No perdón Acá Make some errors In gramaticales Use a mixed sentence Son simple And complex Sentence Forms Si lo haces Pero el problema Está acá Para poder tener Un 7 En gramática Tiene que ser Muy raro Los errores Gramaticales Vamos a leer La banda Del 7 Dice Use a variety Of complex Structures Produce Frequent Error Free Sentence Que significa Frequent Error Free Sentences Que la mayoría De las oraciones Que tu escribes Están gramaticalmente Correctas Escribes un paraphrasing Adecuado Hay muy pocos errores En un ensayo Que tiene una gramática De 7 Y tiene muy buen control De la gramática Y de la puntuación A pesar de algunos errores Que es lo que dice acá But Make few errors Ok Algunos errores Pero Free Free errors Frequent Error Free Sentences La mayoría De las oraciones Tienen que estar Sin errores gramaticales Para poder subir A una banda De 7 En lo que es Gramatical Franchine Agracy Un overall Sería de 6 Me parece que es un ensayo Que no está bien Para un 6 Ok Tomando en cuenta Todas las correcciones Que te hice Y todas las sugerencias Que te hago Puedes realizar Un nuevo ensayo Con un nuevo tema Cuidando estas cositas Que te dije Para poder subir La única manera De mejorar En realidad Es mirar Esto Ver donde están Los errores Que dice La descripción De cada banda Y que tengo que hacer Para subir A la siguiente Si tomamos en cuenta Esto La banda Podemos ir mejorando Progresivamente Y el ensayo Como resultado Se va a ver Muchísimo mejor Se va a leer Muchísimo mejor Ok Entonces me parece Que Esta básicamente Sería tu Calificación Espero que te sirva Y que el próximo ensayo Sea mucho mejor Como has venido Mejorando Lo sigas haciendo Gracias.